Ya que vale para mis habichuelitas quisadas. Bueno. Ahora le voy a estar echando un poquito de este aceite de comer. Voy a estar echándole para que me vayan viendo, echándole dos cucharas de sofrito. A mí me gusta que la salta se cocina. Voy a echar otra más, una más. Porque este sofrito, pues yo lo hice bien cargado para que me me rinda. Bueno, voy a estar echando ahora los ingredientes que son lo que yo le acabé de decir. Este, dos sobritos de salsón con achote, con... y este, orégano y dos sobrecitos de jamón en polvo. Vamos a estar, este, agarriendo de esta, estos, estos condimentos, poniendo estos condimentos junto con el sofrito, para que le den más gusto a mi salta, esta guisada con patita. A mí me gusta guisar primero el sofrito, porque le voy a estar echando este parsley, organic parsley tomato, una pizca, no mucho. A mí me gusta compreír la salsa, yo no sé por qué, porque es que la salsa se queda media cruz, no sé, no sé, no sé ustedes, pero a mí me gusta su, a mí me guisito, ya le voy a estar echando también el fumito se consume. Puede ser de pollo, puede ser de red, como ustedes prefieran, usarlo en su cocina. Bueno, ahora le voy a estar echando la salsa, un pote de salsa, ya, pues lo voy a estar sufriendo junto para luego echárselo a la guisadita y a mi salita con patita. Yo consigo siempre la salsa, no sé ustedes, pero a mí me gusta si, este, hay, usted puede hacerlo como usted quiera, sobre todo, ¿verdad? Que hay personas porque se la echa todo directamente a la, a la guisadita, pero a mí no, a mí me gusta cocinar un poco las habichuelas, cocinar un poco la salsa, yo creo que le da como más gusto, ¿verdad? A mi estilo, muy rico, riqueño. Luego, voy a estar echándoselo dentro de mis habichuelitas de mis habichuelitas, guisaditas, para que se vaya guisando lentamente, ponen los habichuelitas, ponen los habichuelitas, para que estas habichuelitas, se vayan haciendo ahí, lentamente, con todo lo ingrediente, mis hermanos, porque ya las habichuelitas, ya están, casi, casi hechas, voy a estar poniéndole esto en agua, ahora, voy a ponerle de nuevo el fuego, porque se vaya haciendo bien solita, lentamente, voy a ir cocinando, voy a ir poniendo gusto, con todos los ingredientes que yo le eché, luego yo lo voy a estar chequeando con la sal, si hay que añadirle un poquito de sal, pues se va a añadir, mientras tanto, pues se queda así, voy a estar fregando esto, mientras que mis habichuelitas se van guisando, mis amores, voy a estar mis amores, dejar todo limpio, no se está muy bien, yo, a mí me gustan las habichuelas bien guisadas, pero mi esposo es mexicano, le gusta un poco las habichuelas un poco aguadas, no muy guisadas, lo que yo vengo es que cuando ya están hechas y están un poquito de agua, pues yo les sirvo las sucomidas y luego pues yo la dejo que se sigan guisando porque a mí me gustan mis amores, también me salitas, sabe, a mí no me gusta aguadas, nosotros los puertolitanos nos gusta todo, tú sabes, el guisado, bien guisado y bien hecho, bueno, aquí estoy, voy fregando, terminando aquí, voy a fregar esto porque no hay limpie, ya esto se incluyo, bueno, espero que ustedes me hayan gustado mi, mi receta, estoy fregando la, la, la tapa de la olla para ponerla aquí a cubrir, para que no estén en el medio, bueno, mis amores, ahora, yo voy a estar de vuelta cuando ya están mis, mis habichuelitas guisaditas, les voy a estar mostrando como me quedo esas habichuelitas con patitas, ya yo tengo la roja haciendo, ya se está haciendo, un arroz blanco, yo creo que todo el mundo sabe hacer, este, ya yo la tengo en mi olla, haciendo, fue lo primero que yo hice, eso es algo pues, que se hace rápido, especialmente cuando tenemos estas ollitas que el arroz se hace rápido, y por eso nos favorece, nos ayuda estas ollas, estas ollitas son buenas, a mi me gustan, queda el arroz muy exquisito ahí también, quedan muy buenas, ahí yo puedo hacer hasta arroz con gandules, y me queda, mire, riquísimo, le hago, pongo jamón de cocinar, y hago mi arroz con gandules, y queda exquisito, pongo todos los ingredientes ahí, en esa olla, en esta ollita,